hola a todos cómo están bienvenidos al blog de rafael en esta oportunidad vamos a crear una tienda virtual y para ello vamos a utilizar la plataforma web no es recontra fácil y súper rápido crear de la tienda vas a ver lo sencillo que es y verás qué bien te va punto número uno tenemos que ingresar a la dirección web no punto ok entonces por favor le damos empieza en este caso vamos a escribir el nombre de tu web para ello tengo ya pensado un nombre que se llama si texpress ok vamos a poner mi correo electrónico y voy a crear una contraseña y listo vamos a ver cómo nos va una vez que hemos ingresado a la información de nuestro correo electrónico y contraseña nos va a preguntar si lo que queremos es crear una página web o una tienda online en este caso vamos a seleccionar la segunda opción tienda online y listo si has llegado hasta esta parte quiere decir que ya hemos completado casi el 80% del proceso vamos a seleccionar por aquí por ejemplo una plantilla que sea simpática se me ocurre que podría ser esta de acá a ver vamos a ver qué tal se ve y si no la podemos cambiar podemos ponerlo personalizar lo se ve fácilmente personalizable los productos y yo creo que esta es pero porque no vemos una más está acá también se ve interesante pero en lo particular más me agradó esta de aquí así que esta es la que voy a elegir y le pongo aquí bueno acá está el nombre de la empresa el teléfono si quieres puedes añadirlo sino también no te preocupes que lo puedes agregar después activar impuestos y confirmar y empezar esperamos breves segundos y listo sí entonces ahora esta es la dirección de nuestra tienda de express 65 punto web no punto p comenzar a editar y eso sería todo así de fácil así de rápido paso siguiente vas a empezar a actualizar sus productos tus descripciones en cada una de estas opciones ingresas acá y acá tienes toda una lista de productos ingresamos el primer producto y actualizas el nombre actualizas el precio actualizas es la descripción y para actualizar la figurita te vas acá la eliminas y subes una nueva fotógrafa como recomendación trata de que las figuras siempre tengan el mismo tamaño para que el momento que aparezcan mostradas en la tienda virtual se establezca un orden para las listas una vez que hayas terminado de hacer esto lo único que falta es aquí en esquina superior derecha darle publicar y eso sería absolutamente todo y así de fácil ya tienes creada tu tienda virtual en web no muchas gracias este es el blog de rafo y conmigo será hasta una próxima oportunidad y